Queda mucho mundo por andar y quedan muchas lenguas que aprender aún quedan soledades que romper y palabras de amor que pronunciar aún quedan muchos fuegos que apagar y hogueras que tendremos que encender mucha hambre difícil de entender, mucha sed que sacías aún tenemos sed de nuevos senderos y miradas distintas de besos sinceros aún tenemos sed de tierras sin dueños sed de otras orillas sed de un mundo nuevo sed de un mundo nuevo aún quedan hoy heridas por curar y muchos ciegos que no quieren ver aún quedan proyectos por nacer y viejos desiertos que hay que sembrar aún quedan hombres dispuestos a amar mujeres que siempre saben querer causas justas que defender y batallas que ganar aún tenemos sed de nuevos senderos miradas distintas de besos sinceros aún tenemos sed de tierras sin dueños sed de otras orillas sed de un mundo nuevo sed de un mundo nuevo quedan niños que sueñan soñar niños y medios que quieren crecer aún queda tanto 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 por hacer tantos infiernos que hay que cerrar aún queda mucha vida para dar y muchos motivos para creer aún queda tanto tanto por llover y tantos días para hablar y tantos días para hablar de mal aún tenemos sed de nuevos senderos miradas distintas de besos sinceros aún tenemos sed de tierras sin dueños sed de otras orillas y tantos días sed de un mundo nuevo queda mucho mundo por andar y quedan muchas lenguas que aprender aquí o dicen son t y Gracias por ver el video.